Si a mí me dijeran Padre póngale un nombre al Evangelio de hoy Entonces yo le pondría este nombre Una cosa me pasó Ese sería el nombre que yo le daría no sólo al Evangelio sino a la lectura de hoy Una cosa me pasó Y entonces la primera lectura me presenta la figura de Pablo Y el Evangelio me presenta la figura de Marta Y entonces a nosotros que a veces nos gusta saber qué fue lo que pasó ¿Sí o no? Le vamos a preguntar a Pablo, oíste Pablo y qué fue lo que te pasó Y le vamos a preguntar a Marta, oíste Marta y qué fue lo que te pasó Pablo, qué te pasó Y comienza Pablo a decirnos Han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo Con que Saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba Y entonces Pablo comienza a decirnos que él perseguía a los cristianos y los mataba Pero Pablo decimos qué te pasó hombre Y entonces Pablo nos dice pero un día yo iba a Damasco Y el Señor me tumbó del caballo Ah ya, ya entendí qué fue lo que te pasó Hasta el punto de que miren Cuando llegaba a algún lugar Oía decir que el que antes los perseguía Anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir Y glorificaban a Dios por causa mía Ah ya entendí qué fue lo que le pasó a Pablo Que Pablo perseguía a cristianos El Señor un día lo tumbó del caballo Y Pablo se convirtió a partir de ese momento En un evangelizador Entonces vámonos para el evangelio Y le preguntamos a Marta, oíste Marta qué te pasó Entonces Marta nos responde No pues que un día yo estaba en mi casa Y llegó Jesús y me pegó un regaño Y me habló así martilladito Y me dijo incluso hasta dos veces Marta, Marta ¿Y qué pasó Marta? Que a partir de ese momento yo entendí Que tenía que ser un poco más como mi hermanita María Y aprender a escuchar más a Jesús Una cosa me pasó Entonces queridos amigos En la historia de cada uno Nosotros también tendríamos que contarle al mundo Que una cosa me pasó Y si le preguntáramos a Saqueo Saqueo qué te pasó No hermano que yo tenía mucho calor Me subí por allá un palo El Señor pasó y me dijo baja Saqueo Que hoy me quedo en tu casa Una cosa me pasó Y si le preguntáramos a Mateo Mateo y vos qué tenés que decir Hombre a vos qué te pasó No pues que yo estaba trabajando Allá contando platica y cobrando impuestos Y el Señor un día pasó Me miró así muy bonito Me enamoró y yo me fui detrás de él Ah una cosa te pasó Y entonces miren queridos amigos Lo que les voy a decir Todos nosotros tendríamos que gritarle al mundo Que algo nos pasó Y a vos qué te pasó No yo tuve una pérdida Y con esa pérdida yo sentí la necesidad De acercarme a Dios Una cosa me pasó Y a vos qué te pasó No yo viví una experiencia dolorosa De infidelidad en mi matrimonio Y que hiciste Me agarré de Dios Y eso fue lo que me pasó Que agarrándome de Dios Mi vida empezó a cambiar Y a vos qué te pasó A mí me pasó Que tuve una quiebra económica Y cuando me vi con las manos vacías Me aferré a Dios Como si fuera a mí todo Y mi vida empezó a cambiar Y a vos qué te pasó No pues que yo me enamoré O me cogieron el corazón Me lo volvieron nada Y en medio del vacío de mi corazón Entendí que había alguien Que me podía amar mejor Y de una manera más limpia Y más linda Y entonces me metí con Dios Entonces miren mis queridos amigos Qué cosa tan bella Que cada uno de nosotros Podría decir que una cosa nos pasó Y si yo me pusiera a repasar La vida de cada uno de ustedes Cada uno podría establecer Un punto de partida Un antes entre lo que usted era Y lo que usted es Oíste y entonces qué pasó A mí me pasó Que el Señor se metió en mi camino Y me cambió la vida Ese es amigos el título Que yo le daría a esta palabra de Dios Un Pablo que es capaz de decir A mí me pasó esto Pero ya me pasa otra cosa maravillosa Una Marta que podría decir A mí me pasó esto Pero ahora estoy viviendo Una experiencia extraordinaria Y es lo que cada uno de nosotros Puede contar Que antes nosotros Podíamos estar haciendo muchas cosas Pero ahora vivimos Una experiencia más plena de Dios Porque algo nos pasó Y que fue lo que te pasó Que Jesús pasó por mi vida Y la transformó Digan conmigo amén Digan conmigo amén Digan conmigo amén ¡Gracias! Digan conmigo amén